¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bien, Inge. ¿Qué tal les fue en la lección de la hora anterior? Pues yo creo que bien, a todos. ¿Alguien tiene algún reclamo? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo en especial? Sí, Inge, yo tenía una duda, pero con respecto a si, o sea, después de esta prueba viene otra prueba o ya vamos directo al examen. Sí, con esta, con esta, a ver. Bien, tenemos que avanzar en lo que es la unidad 3 y 4, ¿no? Que son los carbohidratos, que son los terpenos y que son los desinfectantes. Luego ya podemos hacer el examen final. O sea, es más o menos de una lección por unidad, más o menos. Inge, muchas gracias. Muy bien. Me parece que llegamos hasta aquí, ¿no? Hasta las, la muta rotación. Creo que estas las proyecciones de Howard fue lo que llegamos, ¿no? De acuerdo a la última clase. Si alguien tiene por ahí los apuntes, sería muy bueno que me lo vayan comentando. Doc, disculpe, con respecto a la prueba, no está habilitado para hacer la revisión. Sí, deberían poderlo hacer. Déjame ver. Yo creo que sí. Vamos a ver. Polímeros, sí debería estar abierto para que puedan hacer. ¿Qué es lo que les sale? ¿No pueden ver la prueba o no pueden ver los puntos? ¿Qué es lo que les sale? En la parte que dice revisión, dice no permitido. En la parte que dice revisión, dice no permitido. Déjame ver. A ver qué. Podría ser que está pasando. Pueden ver los puntos, eso sí, ¿verdad? Sí, sobre 20, sí, eso sí. A ver, entonces creo que... Ay, esto no me deja activar. Ahí, esto, ahí sí podrían verlo. A ver, ahí sí lo prueban, por favor. Sí, Doc, ahí hay como, gracias. De nada. Bien, a ver, seguimos aquí con esto de la sala de espera. Cuando llegan a la clase, chicos, ¿qué les sale? Antes de entrar en la sala de espera, ¿qué es lo que les sale a ustedes que llegan a la clase? Que alguien nos debe permitir el acceso. Ah, que no les, o sea, dan clic en unirse y les sale, mientras no les den el acceso no pueden entrar. Sí, exacto. Sí, profe. Sí, bueno, lo que pasa es que la semana pasada me sacaron de clases y creo que les conté esto, ¿no? No nos contó. Nada, pues en una de las clases de séptimo semestre me sacaron de la propia clase. No sé cómo se hace eso, la verdad, porque todas las clases ustedes ven, pues están configuradas de la misma manera. Y ahora lo único que le aumente es esto de la famosa sala de espera, para poder admitirles que estos son los de la mesa. ¿Por qué? Porque como van llegando, no todos entran a la misma hora y pues van asomando, pues van así, tin, 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 tin. Ya. Bien, a ver, ¿quién me hace acuerdo de hasta dónde llegamos la clase anterior? Vimos ya lo que son las proyecciones de Howard o dónde, o dónde, o dónde, dónde fue lo que nos quedamos. Ten mucha rotación hasta aquí, ¿no? Bien, a ver, unas preguntas para ustedes antes de empezar a ver cuánto, cuánto recuerda. Si yo le dijera el día de hoy, ¿qué es un, si yo le preguntara el día de hoy, ¿qué es un hidrato de carbono, un carbohidrato? ¿Qué es lo que ustedes me responderían? Un biopolímero orgánico. Un carbohidrato es un biopolímero orgánico. Bueno, fíjate que esa respuesta no le diferencia de las proteínas, no le diferencia del ADN. ¿Qué más debería, qué más podría ser un hidrato de carbono? Sacárido también. A ver, uno por uno, primero Henry Osvaldo y después Jean-Pierre Espinosa. O sea, ¿podría ser considerado como polisacárido y entre esas que los azúcares se dividen en homosacárido y heterosacárido? Bueno, ¿no existen heterosacáridos? ¿Pueden ser monosacáridos y polisacáridos? Sí. Monosacáridos una unidad, polisacáridos muchas unidades. ¿Qué me decía Jean-Pierre Espinosa? Que es un nutriente. Es un nutriente, sí, pero es que es lo mismo que les decía antes, ¿no? Esto tampoco te lo diferencia de lo que es una proteína, por ejemplo. Las proteínas también son nutrientes y los lípidos también van a ser nutrientes. Sí, ¿no? O sea, es una característica súper general. Pero características más puntuales de los hidratos de carbono, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué es una biomolécula compuesta principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno? Sí, eso sí, bueno, eso sí también. Ahí sí habría una diferencia con las proteínas porque estas tienen nitrógeno, ¿no? Ya, pero todavía estamos en cosas generales. Un poquito más específicos, chicos. Vamos a ver qué es un hidrato de carbono. ¿Para qué sirven? O sea, ¿por qué están aquí los hidratos de carbono? ¿Cuáles, qué funciones cumplen? ¿Producir energía? No necesariamente. Son portadores de energía, sí. Son portadores de energía y cuando se los degrada, es decir, cuando se rompen los enlaces carbono-carbono, en las rutas metabólicas, pues, se aprovecha la energía, ¿no? Pero como tal, producir energía, no. Más funciones de los hidratos de carbono. ¿Qué recuerden de la clase anterior? Tienen propiedades estructurales. Forman estructuras como paredes de bacterias y la celulosa. Ya, sí, correcto. Eso es una buena definición. Forman parte de las membranas celulares, correcto. ¿De acuerdo? Y, pues, la celulosa es un polisacárido muy, muy grande, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de lo que son los hidratos de carbono? ¿En qué otras funciones participan los hidratos de carbono? ¿Transporte? ¿Transporte? Transporte de moléculas a través de las membranas, sí. Eso se podría unir con lo que decía la compañera antes, ¿no? Están, como son moléculas que están asociadas a la pared celular, en la pared celular encuentras tres grandes grupos de moléculas, lo que son hidratos de carbono, lo que son lípidos y lo que son proteínas, y están asociadas al transporte de moléculas que entran y que salen de las células. Ah, bien, ¿qué más? ¿Que se producen por hidrólisis? ¿Se producen por hidrólisis? A ver, para que, o sea, para pasar de monosacáridos, que son las unidades fundamentales a polisacáridos, tienes que ir juntando las unidades y, pues, es reacciones entre los OHs de los carbonos. Y, claro, cuando reaccionan entre sí los dos OHs, se forma, pues, el enlace glucocídico, bueno, que todavía no hemos hablado mucho, porque estamos habiendo, hablamos solo de los monosacáridos, se forma el enlace glucocídico, y ahí se pierde una molécula de agua. Cuando se rompen los polisacáridos, que es algo que tampoco habíamos hablado todavía, pues, ahí sí, es hidrólisis, es la ruptura de ese enlace glucocídico, pero todavía no habíamos hablado de eso. Más cosas que les dije la semana pasada al respecto de estos polisacáridos. ¿En qué se los clasifica? Químicamente hablando, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Polialdehídos y policetonas? Polialdehídos no son polialdehídos, tienen un solo aldeído y una sola cetona. Ajá, pero poliqueso, o sea, ¿qué es lo que sí tienen bastantes las moléculas? ¿Hidrogrupos hidroxilo? Eso, muchos grupos OH sí tienen, entonces son polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, esos sí son, químicamente hablando son eso, son átomos de carbono que tienen muchos OHs, y pues que, y también tienen un grupo carbonilo, y el grupo carbonilo, pues desde el aldeído y la cetona. Ya, ok, la presencia de este grupo carbonilo, carbonilo, de este aldeído y las cetonas, los clasifiquen dos grandes grupos, ¿cuáles son esos grandes grupos? Aldosas y cetosas. ¿Qué es una aldosa? Muy bien, es una gran respuesta. Son aquellos que tienen el grupo funcional, el aldeído. El aldeído es una aldosa, y una cetosa. La cetona es un carbono 2. Bien, es el que tiene evidentemente la cetona. Bien, ¿cuál es el primer miembro de cada grupo? Es decir, ¿cuál es el hidrato de carbono más pequeño que hay? ¿Cuántos carbonos tiene el hidróxido de carbono, el hidrato de carbono más pequeño? ¿Y cómo se llama? ¿No es la glucosa? No, la glucosa son 6 carbonos. Es la más conocida, es la más conocida, pero no es la única, ¿no? Dime, Daniel Esteban, Flores, que estás queriendo hablar. No, perdón, tengo problemas con internet. No te escuché. Son dos familias, aldosas y cetosas. Muy bien, polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas, son dos familias, aldosas y cetosas. Ya, y mi pregunta era, ¿cuál es el miembro más pequeño de las aldosas, y cuál es el miembro más pequeño de las cetosas? ¿Cuál es el que posee 3 carbonos? El gliceraldehido. Sí, el gliceraldehido, para el caso de las aldosas, el degliceraldehido. Y para el caso de las cetosas, ¿cuál es el más pequeñito? Dihidroxicetona. La dihidroxicetona, perfecto. Bien, cuando escribes los hidratos de carbono, los monosacáridos, en línea recta, ¿verdad? Donde el primer carbono, o el segundo carbono, está el grupo carbonilo, ¿cómo se llama esa proyección? Proyección de Fischer. La proyección de Fischer, perfecto. ¿Por qué son D? Es decir, ¿de dónde sale esa designación D? En una de las preguntas anteriores, me dijeron el dihidroxialdehido. Sí, perfecto. ¿Y por qué son D? O sea, el degliceraldehido. ¿Por qué es D? ¿Por qué no puede ser simplemente gliceraldehido? ¿Por qué tiene lo H a la derecha? Tiene lo H a la derecha. Se escribe lo H a la derecha para designar el isómero D, ¿verdad? Para designar el isómero D. Pero, ¿qué significa eso de ser isómero D, isómero L? ¿El giro de la molécula si es estrógido? Ya, bueno, pero no es que la molécula gira, sino que es lo que se desvía. ¿La luz? La luz, el haz de luz, ¿no es cierto? Hacia ángulos positivos o hacia ángulos negativos. ¿Eso por qué es causado? ¿Qué causa que una molécula desvía hacia diferentes ángulos el haz de luz que incide sobre ellas? ¿Por qué una molécula puede exhibir esas propiedades ópticas de tener isómeros D e isómeros L? ¿Por la quiralidad de la molécula? La quiralidad. ¿Todos los átomos de los hidratos de carbono son quirales? Me parece que sí, porque depende si están y son las cuatro uniones de los enlaces diferentes y se considera quiral, pero si no, si son dos enlaces iguales, no, no sería quiral. O sea, hay dos moléculas ahí mismo en las áreas igual. O sea, cuando dices de enlaces te estás refiriendo a los sustituyentes que tiene el carbono. Ajá. Ok. Ya, ¿cuál sería la diferencia entre una aldopentosa y una aldotetrosa? Número de átomos de carbono. Número de átomos de carbono. ¿Quién tiene más? La pentosa. Aldopentosa. Perfecto. ¿Cuál es la aldopentosa más famosa? La más conocida, la más importante. La ribosa. La ribosa, sí. ¿Dónde encuentras tú a la ribosa? ¿Y por qué es tan conocida? En el ARN. En el ARN y en el ADN. ¿Podrían escribir ustedes una, la proyección de Fisher de la derribosa? ¿Podrían escribir ustedes la proyección de Fisher de la derribosa? Sí. A ver, alguien que, alguien que lo escriba y que, pues, le tome una fotito y me lo enseñe por la cámara. O me enseñe el cuaderno por la cámara. Alguien que lo escriba, pues, y me enseñe el cuaderno por la cámara, ¿ya? Para ver qué tal les queda la derribosa. La derribosa. La derribosa. ¿Nadie? 49 asistentes y nadie se anima a escribir la derribosa. Yo le escribo la derribosa. Un segundito que le estoy escribiendo. Eche, Dele, dele. No pasa nada. Y mientras Richard Anderson va escribiendo la derribosa, alguna persona que ya vaya escribiendo de glucosa y otra persona que escriba la de fructosa, que son los más famosos, ¿no? Que son los más famosos. y pueden enseñarlo con la cámara, por favor. En proyección de Fisher, ya vamos a lo que es proyección de Howard. Howard. ¿Y le comparte la pantalla? Sí, puedes compartirme la pantalla, gracias. A ver, pero para que me puedas compartir la pantalla, tienes que alzar la manito, por favor. Ya lo hice. Adelante. Una persona que quiera compartir la pantalla para la de glucosa y otra para la de fructosa, por favor. Ya, muy bien. Gracias, Richard. Perfecto. Cinco carbonos, todos a la derecha, los OHs. Ya, excelente, gracias. Una persona para la glucosa, una persona para la fructosa. Sí, ya un momentito. Quien quiera hacerlo, por favor, me, me, ¿cómo es esto? Me, me comparte la pantalla. O, ¿qué digo, me levanta la manito, por favor? Sí, me, me, Nadie No puedo creerlo No sean tímidos Inge Todavía no la termino pero Ya le estoy haciendo el pay Qué susto casi Sí A ver Diana Zayana Alguien más además de Dennis Que vaya a escribir la estructura Dennis cuál vas a escribir tú La de glucosa Estaba haciendo Bien una persona Adicional que quiera escribir de fructosa Por favor levánteme la manito A ver gente Osvaldo Flores Ya el primero El primero que me suma aquí Listo Cualquiera Quien ya lo tenga Pues puede Compartir la pantalla Cualquiera de los dos Esa es la De fructosa Creo que está al revés Me parece O está en el mismo lado No, sí está bien Ajá Ya porque es de izquierda Derecha Derecha Gracias Henry Osvaldo Flores Dennis Dayana ¿Se puede mirar? No todavía Pero ya mismo Puede llegar ¿Se mira o todavía no? Todavía no Todavía no Todavía no Ya un momentito Creo que puedo ser mal A ver Creo que ¿A ver esto? Sí Así Ahora sí Ya Perfecto Sí Gracias Derecha Izquierda Derecha 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 Ya Gracias Muy bien Gracias ¿Dónde estás? Bien Hecho esto ¿Qué es una forma Piranosa Y qué es una forma Furanosa Y cuándo se obtienen Estas formas Si yo les digo Los azúcares Los monosacáridos Están en Piranosas En conformación Piranosa Y en conformación Furanosa ¿Qué significa? En piranosa Es una Es como un ciclo Que contiene Cinco carbonos Cinco carbonos Seis Piranosa Piranosa Son seis Furanosa Es cinco No escuché Cinco Cinco Bien A ver Considero De que en esta parte Toca hacer Una pequeña Explicación Nuevamente Porque fue Un ejercicio Que no hicimos En el En la clase Anterior Sí A ver Déjenme cargar Mi pizarrón Para Compartirles La pantalla Bueno ya deben estar Viendo la presentación Pero lo que quiero Es que Se abra El pizarrón Eso Si se puede ver Si se puede ver Mi pizarrón ¿Verdad chicos? Sí Entonces Voy a escribir Aquí La estructura De la glucosa ¿De acuerdo? Los seis carbonos Que forman La glucosa 1,2,3,4,5 Y este Seis Excelente Sé que en el carbono 1 Siempre está El grupo carbonilo ¿Verdad? No voy a colocar Los hidrógenos Porque Pues bueno Esto ya Se sabe Que lo que no está Dibujado Está ahí ¿Verdad? De la química orgánica Es decir Lo único que no puedes dibujar En la química orgánica Es el Es el hidrógeno ¿No? Me voy a centrar En los OH ¿Sí? Este sería El código de izquierda Derecha 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 ¿Verdad? Y esto de acá Se lee Para diferenciarlo Sea H2 O H Bien Ya Más personas En la sala De espera A ver Un segundo Pero es que Está lenta y sale A ver Antes de Antes de continuar Chicos ¿Ustedes pueden Sacar a los compañeros? Sacarse entre ustedes Ahora de la reunión No 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 Ya entonces Los que siguen llegando Son los que están llegando Tarde ¿No? Sí Porque me sigue sonando La La sala de espera Y bueno Listo Ok Entonces La teoría que nos decía Yo tengo Formas que son De esta manera ¿No es cierto? Que son Pentanos Esto es un Furano Una F Mientras que puedo Tener formas Que son hexágonos ¿Verdad? Esto es por unos Compuestos de doble enlace Y estos son Piranos ¿De acuerdo? Ya Cuando una glucosa Adquiere la forma Sea esta Bueno El ejemplo es la glucosa ¿No? No vayan a pensar Que es la única Todos los monosacáridos Todos estos azúcares simples Llamémoslo así Pueden tomar la forma De furanos O de piranos ¿De acuerdo? Entonces Para que esto suceda Yo tengo que hacer reaccionar El carbono 1 ¿Sí? Con Por ejemplo El carbono 5 De la glucosa ¿De acuerdo? Si ustedes son observadores Fíjense En esta nomenclatura Este sería el carbono 1 Este sería el carbono 2 Este sería el 3 Este sería el 4 Y este sería el 5 En el furano Este es el 1 Este es el 2 Este es el 3 Este es el 4 ¿De acuerdo? Entonces Si la glucosa Siempre debe reaccionar El grupo carbonilo Ojo chicos Siempre debe reaccionar El grupo carbonilo Con otro de los carbonos Si en el caso De la glucosa Reacciona el grupo carbonilo Con el El OH Del carbono 5 Lo que voy a obtener Es la estructura Piranosa Si en el caso De la glucosa Reaccionaría El carbono 1 Con el carbono 4 ¿Sí? Voy a obtener La forma furanosa ¿De acuerdo? La más estable La más común En la parte Natural Es la forma Piranosa ¿De acuerdo? Entonces Pues Recuerdan de que En la presentación Decíamos Para poder hacer esto Lo primero que tenemos Que hacer Es tomar la molécula Y darle un giro 90 grados Hacia la derecha ¿Verdad? Darle un giro 90 grados Hacia la derecha Esto nos Ocasiona que Todo lo que estaba Dibujado En el lado derecho Ahora va a estar Dibujado hacia abajo O sea Todo lo que estaba En la derecha Ahora va a estar Dibujada En la parte de abajo Haba Mientras que Todo lo que está Dibujado En la parte izquierda ahora tiene que estar dibujado todo lo que estaba dibujado en la parte izquierda ahora tiene que estar dibujado en la parte de arriba ese es el código que hay que seguir para esto todo lo que está dibujado en la derecha todo lo que está dibujado en la derecha ahora tendrá que ser dibujado en la parte de abajo y todo lo que estaba dibujado en la izquierda va a estar dibujado en la parte de arriba ¿por qué? porque gira estos 90 grados la glucosa, ¿verdad?, de la proyección de Fischer, le hacemos girar 90 grados hacia la izquierda, y pues ya tendríamos el pirano. Entonces, esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque, fíjate, dibujas el hexágono, ¿verdad?, dibujas tu hexágono, ya se tiene claro cuáles son los átomos de carbono, aquí estaría el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Y como si tú caes en cuenta, el del 5, pues nos hace falta un carbono, pues se le pone acá, ¿no? Y se le pone aquí el CH2 o H. ¿Verdad? Entonces, fíjate, este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5 y este va a ser el 6. Bien, entonces, el carbono 1 ha reaccionado con el, o sea, el grupo carbonilo del carbono 1, ha reaccionado con el OH del carbono 5, en este caso, ¿sí? Y esta reacción se conoce como hemiacetal, reacción de los hemiacetales, es decir, cuando una, cuando una, al deído, reacciona, cuando un grupo carbonilo reacciona con el OH. Bien, de acuerdo. Entonces, este OH del carbono, fíjate que se forma este puente entre el, el, ¿cómo es esto? El oxígeno y el OH, se nos forma esto de aquí, ¿verdad? Si tú, aquí les voy a poner estas comunitas entrecortadas para, eh, marcar esta diferencia, ¿no? Ya. Entonces, eh, es como que se formara un puente, ¿sí? Más o menos, es como que se formara un puente. Bien, me voy a referir a lo que es el carbono 1 luego, ajá, porque la posición del OH en el carbono 1 puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Es por eso que este carbono se le denomina carbono alfa, ¿de acuerdo? Ya voy a hablar de esto, ¿vale? Ahora, me voy al, me voy al carbono número 2. El carbono número 2, eh, lo que se suele decir es dibujar así. El carbono 2 me dice que tengo el OH en el lado derecho, por tanto, le tengo que dibujar hacia abajo, ¿verdad? El carbono 3, ¿qué me dice? Tengo el OH dibujado en la izquierda, por tanto, tengo que dibujarlo hacia arriba, ¿verdad? Mira. El carbono 4, ¿qué me dice? Tengo el OH dibujado en la derecha, por tanto, debo dibujarlo y el OH aquí hacia abajo, ¿sí? Tú dirás, Inge, y el carbono 5, ya, el carbono 5, el OH del carbono 5 es el que va a aparecer aquí en el carbono 1, ¿de acuerdo? Este OH de aquí, que le estoy marcando en azul, ¿no es cierto? va a ser el OH que tenga distinta orientación en este gráfico de acá, ¿sí? Va a ser el OH que tenga distinta orientación en el, en el, en esta proyección de aquí. Es por eso que el carbono 5 no tiene un OH, fíjate, si bien en la proyección de Fisher se ve el OH, ¿sí? El carbono 5 no lo tiene porque ha formado el eniacetal con el, con el carbonilo de la, de la glucosa, ¿sí? Entonces, eh, cuando el OH del carbono 1, que vendría a ser el OH del carbono 5, está dibujado hacia la parte baja, se dice de que está en posición alfa, ¿sí? Cuando el OH está dibujado en la parte hacia abajo, ¿verdad? Se dice que está en posición alfa. Cuando este OH está dibujado hacia arriba, ¿sí? se dice de que está en posición beta. Cuando está dibujado hacia arriba, se dice que está en posición beta, ¿sí? Este carbono, por tanto, este carbono es súper importante, ¿sí? Y tiene el nombre de carbono anomérico. Carbono anomérico. Anomérico. ¿Sí? Entonces, el carbono anomérico, es el que luego me va a dar la designación del tipo de enlace que tenga este monosacárido. Enlace en posición alfa o enlace en posición beta. ¿Sí? Usted dirá, pero eso es muy importante, profesor. Sí, es muy, muy importante saber si es que está en alfa o está en beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta sería la glucosa. ¿Sí? El nombre de esta molécula sería alfa de glucopiranosa. Si estoy dibujando lo H hacia abajo, alfa. Si estoy dibujando lo H hacia arriba, beta. Alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa. Esta estructura puede tener dos nombres. A ver si puedo poner aquí un texto. sí, miren. Esta estructura la podemos llamar alfa de glucopiranosa. Glucopiranosa. ¿Sí? Alfa de glucopiranosa. Sí, tenemos dibujado el OH orientado hacia abajo. ¿No es cierto? O también se puede llamar beta de beta de glucopiranosa. Piranosa. ¿De acuerdo? Depende hacia dónde esté dibujado el OH de este aquí. Entonces, esta es la estructura piranosa de la glucosa. ¿De acuerdo? Se podría hacer el ejercicio pero dibujando la forma furanosa, ¿no? Entonces, fíjate. ¿Qué es lo que se hace? Se le dibuja el pentágono, ¿verdad? Se le dibuja el pentágono y ya se sabe dónde están los carbonos. Los voy a enumerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ¿sí? Y pues, bueno, hacia afuera se le dibuja el carbono 5 y se le dibuja el carbono 6, ¿sí? OH y OH. Bueno, pongámosle por acá mejor a este para no, que no se nos monte en el, que no se nos monte en el gráfico. Ya, OH. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos, ¿no? Ahora, el OH que va a aparecer en el carbono 1 va a ser el OH del carbono 4, ¿sí? El OH del carbono 4 que es el que ha reaccionado con el grupo carbonilo, ¿verdad? Este también va a tener exactamente la misma posibilidad. O le dibujas hacia abajo OH, ¿verdad? Y estaríamos hablando de la forma alfa o lo dibujas hacia arriba aquí está el OH y esto sería la forma beta, ¿sí? Este carbono exactamente igual que antes se denomina carbono anomérico. El famoso carbono anomérico, muy importante para cuando los hidratos de carbono forman una, forman un enlace, ¿no? Y de ahí lo que se hace es igual, fíjate. En el carbono 2 se le pone la leñita así, ¿verdad? Y sabemos de que el OH en el carbono 2 está dibujado en el lado derecho, por tanto, esto se debe dibujar hacia abajo, ¿sí? Luego nos voy al carbono 3, está dibujado en el lado izquierdo, por tanto, yo me voy aquí así y le dibujo hacia arriba, mira. El OH del carbono 4 no dibujo, no, no lo voy a dibujar porque ese es el que se expresa acá en el carbono 1, ¿no? Y pues ahí está hecho el puente. ¿Qué nombre tendría esta molécula? Pues puede ser dos nombres, ¿no? Puede ser alfa de, alfa de gluco, gluco furanosa, alfa de gluco furanosa, o si es que el OH está orientado hacia arriba, pues el nombre sería beta de, el nombre sería beta de gluco furanosa. ¿De acuerdo? Ya lo tienes. Verán que solo tienes, o puede ser alfa o puede ser beta, ojo, ¿no? Eso no se vayan a confundir, o es alfa o es beta. No pueden ser los dos a la vez, solo que aquí les estoy colocando pues las dos posibilidades que existen, el alfa de gluco furanosa y la alfa de gluco furanosa. Lo más común para el caso de la glucosa es estar en su forma piranosa, ¿no? Lo más común en el caso de la glucosa es estar en su forma piranosa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora tomemos como ejemplo una cetosa. Ahora tomemos como ejemplo una cetosa, ¿sí? Y pues voy a dibujar aquí, ¿no? ¿Cierto? Mira, la cetosa. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿verdad? Y voy a hacer el ejemplo con la cetosa más común que es la fructosa, ¿no? Sabemos dónde está la numeración de los carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perfecto, ¿sí? Sé que esta de aquí lo interesante de las cetosas, de estas cetosas es que está en el carbono dos, el, el, ¿cómo es esto? En el OH, ¿sí? Y pues, el código OH aquí porque es izquierda, derecha y derecha, ¿no? Y pues bueno, a estos del carbono de acá pues le podemos poner CH2OH el carbono 6 y igual al carbono 1, ¿no? CH2OH Bien, entonces, hay que seguir exactamente la misma lógica, ¿no? Para poder formar la estructura del MS tal, tiene que reaccionar, en este caso va a ser el carbono 2, ¿no? Tiene que reaccionar el carbono 2 sea bien con el carbono 5, ¿verdad? O que existe reacción entre el carbono 2 y el carbono 6, ¿sí? Para poder escribir la estructura, ¿no? Entonces, la primera de estas, fíjate, voy a hacer la del carbono 2 con el carbono 5. ¿Cuántos carbonos tengo en el vértice? Tendría 1, 2, 3, 4, por tanto. Le voy a poner por acá y pues dibujo la forma furanosa. Le dibujo así con sus el pentágono, ¿verdad? Sí, ya la numeración que van a tener estos carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Sí. A ver, es que aquí esta numeración no puede ser así porque este sería el carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ¿sí? Pero, profe, ¿por qué es el carbono 2? Fíjate, es donde está el grupo carbonilo, ¿no? Sí, el grupo carbonilo está aquí en el carbono 2. Aquí la fructosa tiene por aquí el CH2OH del carbono 1, ¿no es cierto? Este sería el carbono 1 y por aquí tendría también el CH2OH del carbono 6. CH2, ah, no, ponga, boleto, dibujemos esto para acá. ¿Verdad? Esto está bien así, aquí está el oxígeno, dibujémosle para acá, CH2, para que no se nos junte todo en él. Eso, mira, y el código de hacia dónde van los OH, pues es muy sencillo, ¿no? Fíjate, en el 3 y en el 4. Entonces, me fijo en el carbono 3, está dibujado en la izquierda, todo lo que está dibujado en la izquierda se dibuja hacia arriba, y todo lo que está dibujado en la derecha del carbono 4 se lo dibuja hacia abajo. Y listo. ¿Qué nombre tendría aquí esta estructura que acabé de escribir? ¿Están ahí todavía? O ya me colgaron. ¿Le podrían dar un nombre como las anteriores a esta estructura? ¿Podría haber aquí una posibilidad de carbono alfa en alguna de esos temas? Sí, esta es alfa. ¿Por qué es alfa? Porque la reacción con el OH del carbono 5 está a la derecha, entonces iría hacia abajo proyectado y es posicionarse. ¿El OH del carbono 5? Es que si ya reacciona no se proyecta, ¿no? En el instante en que reacciona ya no se proyecta el OH. ¿Esta estructura tiene carbono anomérico? ¿Qué me dicen ustedes? Esta estructura como tal así escrita no tiene un carbono anomérico. Un carbono anomérico es el carbono en el cual, ¿verdad? Pues tienes... Ah, es que se van saliendo de clase. Antes tenía 51 personas y ahora veo que tienen 47. porque acabé de admitir a otra persona más. Vale, será bueno que el internet se les cae, por eso van y vienen. ¿Sí? Aquí no tengo un carbono anomérico. Si ustedes ven, el carbono anomérico tiene un OH. Para hablar de carbono anomérico nosotros necesitamos tener un OH. Mientras que en esta forma de la glucosa, de la fructosa, ¿verdad? Aquí yo no veo un carbono anomérico. Porque los carbonos anoméricos son los que tienen los OH ahí colgando, llamémosle así. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde aparece una... A ver, pero a ver. Antes de eso, he dibujado la forma furanosa, ¿no es cierto? Para la fructosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nombre le pondríamos a esto? Esto sería de fructo furanosa. de fructo furanosa. Sin alfa y beta, ¿por qué? Porque no tengo ningún carbono anomérico. Los carbonos anoméricos son aquellos carbonos que reaccionan con el... con el... con el grupo carbonilo y que después les queda... Es que es un término muy sencillo, pero bueno, el que les queda como colgando es de lo h, ¿no? Por eso se puede orientar hacia abajo y hacia abajo. Y ahora voy a dibujar la estructura piranosa de la fructosa. La más común es esta, ¿no? Si tú le ves a la fructosa, lo más común es esto de aquí, ¿sí? Lo que aparece en la naturaleza. ¿Sí? Y ojo, que la fórmula es C6, H12, O6. C6, H12, O6, ¿no? Bien. Ahora voy a dibujar la forma piranosa, que es la que reacciona el carbono 2 con el carbono 6. Entonces, muy sencillo, se dibuja el hexágono dándole la forma de la furanosa, ¿verdad? Se dibuja el hexágono, ¿sí? Bien. Aquí no te olvides de que este sería el carbono 2. Este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. ¿Ah? Bien. Y, pues, el código de los OH, ¿no? Ah, un segundo, aquí tengo que dibujar el carbono 1, CH2, OH. ¿Sí? Este es el carbono número 1. Bien. Y ahora el código de los carbonos, fíjate. El 3, el 4, el 5 y el 6. Hagámosle que nos quede bien bonito esto para futuras referencias. Es el carbono 4. Y listo. Ya. Entonces, veo el carbono 3 y digo, el OH está dibujado en la izquierda, por tanto, tiene que ser dibujado en la parte de arriba. OH. Ya. El carbono 4 está dibujado en la derecha hacia abajo. OH. ¿Verdad? El carbono 5 está dibujado en la derecha, por tanto, hacia abajo. OH. Y el carbono 6 pues está dibujado en la derecha, por tanto, también hacia abajo. OH. Ya. ¿Tienes aquí un carbono numérico? Se podría pensar inicialmente de que este podría ser un carbono numérico, ¿no? Este podría ser un carbono numérico porque es uno de los carbonos que están participando del enlace este del emiacetal. ¿Verdad? Es uno de los carbonos que forma parte del enlace del emiacetal. Y, pues, puedes tener orientado hacia arriba o hacia abajo el OH, ¿no? Ya. El nombre de esta estructura pues le podríamos llamar D fructopiranosa. en la D fructopiranosa. Aquí la tienes. Mira. Ya la tienes ahí. No es tan común, es que es totalmente no común esta forma piranosa para la fructosa, ¿no? La forma más común es, pues, la que está aquí marcada en color amarillo, ¿no? La que está aquí marcada en color amarillo, ¿sí? Estamos. Entonces, aquí viene una primera clasificación que es lo que les quería mencionar el día de hoy, ¿sí? Cuando tú tienes el carbono anomérico, ¿verdad? El carbono 1 que es el anomérico en el caso de las piranosas de estos de aquí 6, ¿verdad? De las exosas estas, de estas aldo exosa, ¿sí? Esto se denomina que es un azúcar reductor porque tiene el carbono anomérico, ¿verdad? Tiene la presencia de un OH. Entonces, si tiene la presencia de un OH, es fácil, pues, romper el enlace MS tal y que se te presente, se te vuelva a expresar, ¿no? ¿Cierto? El OH en el, ¿qué digo? El grupo carbonilo en el carbono 1 y el OH en el carbono 5, ¿sí? Esto es, por tanto, un azúcar reductor, azúcar reductor, reductor, ¿sí? Un azúcar reductor es aquel azúcar que tiene, pues, el carbono anomérico libre, mientras que, en este caso de acá de la fructosa, ¿verdad? La de fructo furanosa, no tiene el carbono anomérico libre, o sea, no tienes un OH en el carbono anomérico, por tanto, esta de aquí es un azúcar no reductor, es un azúcar no reductor, ¿sí? No reductor, este es un azúcar reductor, como les mencionaba antes, ¿no es cierto? Porque tiene el carbono, tiene un carbono anomérico que tiene un OH libre ahí, no ha formado enlace con nada, sino está ahí tranquilamente el OH en su posición alfa o en su posición beta, ¿de acuerdo? Y, mientras que un azúcar no reductor, pues, fíjate, son los carbonos adyacentes al hemicetal que deberían tener un OH y, pues, ese OH es fácil de que se rompa el enlace hemicetal y al romperse el enlace hemicetal, pues, por un lado puedes tener el grupo carbonilo y por otro lado puedes tener el OH. Bien, ¿por qué es importante esto de azúcar reductor y azúcar no reductor? Es así de sencillo, los azúcares reductores son aquellos azúcares que son fermentables, es decir, tú quieres hacer un licor de una fruta, ¿no es cierto? Debes asegurarte de que esos azúcares reductores estén presentes ahí, ¿sí? Esos azúcares reductores estén presentes ahí. Uno de los disacáridos más comunes es el conocido muy famoso llamado sacarosa, lo deben escuchar, lo deben haber escuchado. La sacarosa como tal tiene una unidad de glucosa y una unidad de fructosa, ¿sí? ¿Cuál de las dos es la que fermenta? El azúcar reductor. ¿La glucosa es la azúcar reductora? Sí. ¿La fructosa es la azúcar reductora? No. Es decir, puede fermentar la glucosa pero no puede fermentar la fructosa. Es decir, es más fácil obtener etanol por fermentación de las glucosas, ¿verdad? De la glucosa mientras que es complicado obtener por fermentación etanol de una fructosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dudas de esta parte que es, creo que es esto justo en lo que nos quedamos de última clase que son las proyecciones de Jaguar, ¿no? Y la propiedad de muta rotación es lo que estoy tratando de explicarles ahora. La propiedad de muta, bueno, aquí está la fructosa, ¿no? Ya. Ahí le tienes a la, ahí le tienes a la, a la fructosa, ¿por qué? Entonces dibujé yo el OH. Lo he dibujado, algo, algo dibujé mal entonces, antes, me faltó un OH, porque aquí le estamos dibujando, ah, mira, ¿por qué? No dibujé este OH en la fructosa, yo, ¿qué pasó con esto? Déjame ver el OH, tal, 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 ah, sí, mira, ya, uy, perdón, déjame ver mi pizarrón, creo que aquí cometí un error, a ver, y alguien sí me lo dijo, profe, sí se proyecta el, 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 ah, claro, aquí me faltó esto, o H hacia abajo, o, o H hacia arriba intercambiándole, mira tú, esto de hacer las cosas de memoria, no resultó tan bueno, aquí está el OH, claro, y aquí está el C2, OH, correcto, y aquí está el otro, ¿no? El C2, H6 de acá, C2, H6, claro, en la posición, sí, creo, ahí sí, creo que sí, ahí sí, no, creo que no tuve, ¿dónde está? Pues el PowerPoint, uf, aquí está, ah, esto sí está bien, arriba y hacia abajo, pero, ah, la falla ha estado aquí en el OH, claro, bueno, creo que sí lo hice bien en la glucosa, déjame ver si es que no cometí ningún error en la glucosa, creo que no cometí ningún error en la glucosa, no, está bien, carbono 1, carbono 2, sí, aquí está el OH, sí, perfecto, aquí está, sí, abajo, no, esto sí está bien escrito, esto sí, no tengo dudas, ya, las predicciones de Juara para la, para la, para la fructosa, correcto, ya, 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 y aquí está lo que les, lo que les estaba explicando, chicos, de la, de la muta rotación, dependiendo, dependiendo, si ustedes ven esto, cierto, la diapositiva, que les está diciendo, este enlace de hemiacetal, que tienen entre el carbono 1 y el carbono 5 de la glucosa, no, cierto, puede estar formando el enlace hemiacetal en su forma alfa, verdad, o está en equilibrio, que significan estas dos flechas de ir y venir, verdad, con la forma en la cual no está formado el hemiacetal, si tú, si tú lo ves, no está formado el hemiacetal, y, esto está en equilibrio con la forma beta de la, de la, la orientación beta del OH del carbono domérico. Esta capacidad que ustedes lo ven aquí, pues, se les denomina muta rotación, y la capacidad de la muta rotación es lo que le brinda a esta de glucosa su capacidad de ser un azúcar reductor. Si es que es un azúcar reductor, pues, fácilmente va a poder fermentar, ¿de acuerdo? Para que esto suceda, el carbono anomérico tiene que estar libre, es decir, no tiene que haber reaccionado ese OH del carbono anomérico. Para que se pueda dar la muta rotación, no se tiene que, no tiene que haber reaccionado el OH del carbono anomérico, sin importar la posición en la que esté, sea esta posición alfa, o sea, ahí está la posición beta, ¿de acuerdo? Es un equilibrio de estas tres estructuras que tú tienes, pues, de la glucosa, ¿no? Está en equilibrio la forma alfa, la forma D, la de glucosa como tal, sin formarse el enlace MS tal, que es la parte central que tú lo ves aquí, y, pues, en el beta, ¿no? En la posición beta del OH, ¿de acuerdo? Ya, entonces, el tener esta posibilidad, este equilibrio de las tres estructuras, es lo que le da la característica del azúcar reductor, ¿sí? Bien, está explicado. Bueno, y si es que el azúcar reductor significa que tienes, pues, la posibilidad de fermentarse, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ya, entonces, aquí, como les decía antes, corrijo el error, la fructosa sí tiene una posición alfa, ¿no es cierto? Aquí, aquí me estaría faltando el alfa de fructosa, ¿no? Listo. Aquí debería aparecer el OH, ¿no? Aquí debería aparecer el OH del carbono 5. Ajá. Del carbono, ah, no. No, pues, ya no sería, ah, claro, aquí ya no sería, este OH aparece acá y ya no aparece aquí dentro. Correcto. Ahí sí estamos. Ahí estamos, chicos, sino porque, si no tendríamos, ah, sino ya no tendría sentido esto, ¿no? Ya, muy bien. ¿Sí? No sé, bueno, aquí rectifico, ¿qué pasó con esto? Ah, solo quiere borrar, no, yo no quiero borrar, pero lo que quiero es ya pasarme. Bueno, rectifico el error en la fructosa. Ay, pero ¿qué pasó? Ya he borrado. y la glucosa si está bien escrita, sí está bien escrita. Perfecto. Ya hemos hablado, entonces rectifiqué el error aquí de la fructosa y pues estamos acá en la, ya, bien. Esta es la capacidad de muta rotación. Bien, entonces, las conformaciones de las piranosas, fíjate, aquí se explica exactamente lo mismo de la capacidad de muta rotación que tienen, que tiene la glucosa, ¿sí? Solo que, si ustedes son observadores, ya no está dibujada en esta forma la glucosa con el, con el hexágono perfecto, ¿no? Sí, de la piranosa, sino está dibujada, fíjate, la forma alfa y la forma meta como si fuera una silla. Si tú le ves y le haces aquí una abstracción más o menos, aquí tienes el espaldar de la silla, aquí tienes el espaldo de la silla y aquí tienes la otra de las, de la, de la parte donde iría las piernas, ¿no es cierto? Imagínate, aquí estás tú, aquí está el cuerpo, así, ¿verdad? Y aquí estás así, ¿no es cierto? Entonces, esta forma de la glucosa, esta forma que toma la glucosa se le denomina la forma silla, ¿sí? la silla. Esta forma que toma la glucosa se le denomina la forma silla. Hay otra forma de la, de las piranosas, ¿no es cierto? ¿Qué se le denomina la forma bote? Que más o menos es así. A eso es como que este, esta partecita de aquí de la silla, imagínate mentalmente tomar esta partecita de aquí de la silla y girarla hacia arriba, ¿no? Y aquí tienes aquí la conformación silla y bote de la glucosa, ¿de acuerdo? Las conformaciones de las piranosas, pues, pueden ser la forma silla, que es lo que se le dibuja de esta manera, ¿sí? y la forma bote, ¿sí? La más común, la más, la más distribuida en la naturaleza es la conformación silla de la piranosa, ¿sí? Ya, entonces, con esto, pues, estamos, estamos listos con lo que es la descripción, chicos, de lo que son los monosacáridos en términos generales, ¿verdad? Ahora, lo que deberíamos empezar a hablar de ellos es al respecto de las reacciones. ¿Qué reacciones pueden tener los monosacáridos? Entonces, es de fácil deducción que, como son moléculas polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas, como son moléculas, pues, cargadas de OH, la mayoría de las reacciones que van a presentar los monosacáridos, pues, van a ser reacciones de sus OH, ¿no? Entonces, la primera reacción de los monosacáridos es la formación de ésteres y éteres, ¿sí? La formación de ésteres y éteres. Entonces, por ejemplo, aquí estoy partiendo de la beta de glucopilanosa. ¿Por qué es beta? Porque el OH está dibujado hacia arriba, ¿no? La orientación. Le pongo en presencia de pirmidina a 0 grados centígrados. ¿Cómo se llama esta molécula en la cual? A veces que se acuerdan. ¿Cómo se llama esa molécula que está en el centro? Que no participa de la reacción, pero que es del catalizador. ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Están por ahí? ¿Aló? Y si empiezo a rifar puntos, ahí sí. Por un punto en el hemisemestral. ¿Cómo se llama esa molécula que está en el centro? Ahí se empiezan a levantar las manos sin miedo. Don, no es anídrido acético. Sí, gracias, el anídrido acético. Bien, bueno, entonces, estas reacciones estoy seguro que ya les explicaron en la química orgánica 1 cómo a partir de los alcoholes, ¿no es cierto? Fíjate, se nos forman ésteres en todos los carbonos que tengan las... que antes tenían el OH. formación de ésteres, formación de éteres. Aquí para el éter, pues, tienes el yodoformo, ¿verdad? El yoduro de metilo, en presencia de óxido de plata, pues, y en todos los carbonos que antes tenías OHs, ahora tienes un éter, ¿no? Sí. Y, pues, aquí está la manera en la cual cambia el nombre, ¿no? Alfa D, glucopiranosa, pentametiléter. Sí, obviamente, la base del hidrato de carbono del monosacárido es la base para el nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan los monosacáridos? Formación de ésteres, formación de éteres. Más reacciones de los monosacáridos, la famosa reducción, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta estructura puede reaccionar el grupo carbonilo? Fíjate, aquí está el grupo carbonilo. Parece que tú dirías, bueno, y en esta estructura de acá, cuando la glucosa está cíclica, ¿dónde está el grupo carbonilo? Yo no le veo al grupo carbonilo en ningún lado, por lo que está formando el hemicetal. La respuesta es la mutarrotación. Recuérdate que la glucosa presenta la capacidad de mutarrotación. Mutarrotación, ¿qué es la mutarrotación? El equilibrio entre alfa, la forma que no es de hemicetal y el beta. Entonces, en algún instante, cuando esté en su fase de mutarrotación la glucosa, pues, se va a ver libre, llamémoslo así, el grupo carbonilo y en ese instante es cuando se puede reducir y, como ustedes saben, la reducción de los de los aldeídos termina en alcohol, ¿no? Oxidación del alcohol aldeído, oxidación del aldeído ácido, reducción del ácido aldeído, reducción del aldeído alcohol, ¿de acuerdo? Sí, y pues, aquí tienes el sorbitol o también llamado glucitol, deglucitol, porque es el que proviene de la glucosa, ¿no? El sorbitol, seguro, no sé si es que les suena o les dice algo la palabra sorbitol, ¿se han escuchado por ahí la palabra sorbitol? ¿no? es la famosa goma base, ¿no? Podemos verle aquí, para que veas si le ponemos aquí una, una pestañita en el Google y le ponemos sorbitol, pum, pum, ya lo tienes, ¿verdad? Es de los más comunes, estos, la glucosa reducida, ¿no? 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 Polialcohol, solo que, ya te digo, es la forma reducida de la glucosa, ¿de acuerdo? Y está mucho en los, en las gomas de mascar, en los caramelos, en los dulces, etcétera, ¿no? Pero, viéndole la estructura, ya te digo, es la forma reducida de la glucosa, el famoso sorbitol, no tiene más, ¿sí? Entonces, cuando tú reduces los monosacáridos, ¿sí? Pues, encuentras la familia de los alditoles, ¿de acuerdo? Les he hablado del glucitol, que es el que proviene de la glucosa, este es el manitol, que es el que proviene de la manosa, ¿sí? Y aquí tienes el eritrol, que es el que produce, el que proviene de la eritrosa, ¿de acuerdo? Este de aquí tiene una especial relevancia, porque se lo, es la principal fuente de alimentación, digamoslo así, de los hongos, lo que es el manitol, seguro que te has comprado alguna vez en el centro comercial unos champiñones, pues, ellos se alimentan básicamente de este, de este tipo de azúcar reducido, ¿no? Los alditoles, que son azúcares reducidas. Bien, otra reacción que es súper famosa de los monosacáridos es la oxidación, ¿no? Entonces, lo que te decía antes, ¿no? Cuando se oxidan los aldeídos, el siguiente paso de oxidación son los ácidos carboxílicos, que esto ya se conoce, de toda la vida se conoce, ¿no es cierto? Para que esto suceda, para que el azúcar que está dibujado de esta manera, ¿no es cierto? Cuando el azúcar que está dibujado de esta manera puede oxidarse, ¿cuándo es un azúcar reductor? ¿Cuándo es del azúcar reductor? Es porque presenta muta rotación. ¿Qué es esto de la muta rotación? Alternar entre la forma alfa, la forma del MS tal cerrada, como es la que tengo dibujada aquí en la presentación, y la forma beta, ¿no? Entonces, claro, de la glucosa por oxidación pasa del ácido glucónico, y es lo más común del caso, ¿no? Los aldeídos se oxidan hacia ácidos carboxílicos, y aquí pues tienes, esta es una reacción cuantitativa que se utiliza para identificar si es que en tu medio de reacción tienes agentes oxidantes, si es que tienes azúcares reductores, pues la prueba con el espejo de planta, con el reactivo de Benedict o el Fennig, ¿no? Aquí tienes otra de las reacciones, ¿sí? Con ácido nítrico también, ¿sí? Y aquí, esta es la reacción que se utiliza muchísimo en el laboratorio, ¿no? Es la reacción del azúcar reductor que lo tienes aquí dibujado, ¿verdad? Expresado su OH porque es su grupo carbonilo, la pregunta es ¿por qué se expresa el grupo carbonilo? Porque está en su fase de muta rotación, ¿verdad? no está en la forma alfa, no está en la forma beta, sino esta estructura está ahí presente, ¿no? En el grupo carbonilo. Estos, como te decía, son los reactivos que se utilizan en el laboratorio cuando se hace la identificación de los azúcares reductores, ¿sí? Si tienes un aceco reductor, pues va a reaccionar con plata y se conoce como el reactivo de Tónez. Si tienes un azúcar reductor, ¿va a reaccionar con Feline o va a reaccionar con el Benedict? Y, pues, ahí tienes la reacción con el cobre 2+, ¿no? Bueno, y depende si es que es trato de cobre reactivo de Feline, si trato de cobre reactivo de Benedict. Entonces, si es que el azúcar es reductor, pues se va a dar esta reacción de oxidación y ya está, listo. ¿Sí? Otras reacciones de los monos acáridos es la formación de lactonas, ¿sí? Es la formación de lactonas y ácidos, ¿no? Este es, bueno, este de aquí ya lo hablamos, ¿no? Esto que es el agente reductor, el azúcar reductor, que por la reacción con el cobre y en medio básico, pues aquí se nos forma un ácido, ¿no? Esto ya lo hablamos, que es el precipitado, el ácido glucónico. Mientras que, fíjate, del ácido glucónico, pues reacciona como en reacción de amiacetani, ¿verdad? El OH del carbono con el ya no sería el grupo carbonilo, sino con el grupo carboxilo del ácido que se ha formado y aquí lo que se te forma es una acetona que tú lo ves aquí, ¿de acuerdo? Y estas son las lactonas, ¿sí? Estos son las lactonas. Otra de las reacciones es que se te oxide, ¿no es cierto?, el OH del carbono, en este caso del carbono 6, fíjate, se te oxida. Primero se nos hace el deído y después del al deído va a transformarse en ácido, ¿no? Entonces, estos son los ácidos que es la oxidación de las, de los azúcares, ¿verdad?, o las lactonas que es cuando se forma la reacción de la amiacetal, ¿sí? Pero cuando tienes un ácido de por medio, ¿no? Ya, también puedes tener la formación de aminoazúcares, los aminoazúcares, pues, su nombre lo dice, ¿no? En lugar del OH, fíjate, tienes un grupo amina, y aquí tienes beta-glucosamina, la beta-d-galactosamina, creo que está por demás decirles de que la beta significa significa de que el OH del carbono numérico está dibujado hacia arriba, ¿verdad?, ¿sí? Y, pues, ya lo tienes, es la sustitución de uno de los OHs por una amina, y tienes aminoazúcares, ¿de acuerdo? ¿Por qué son interesantes los aminoazúcares? es porque estos azúcares son los que están presentes, estos derivados de los azúcares son los que están presentes en la membrana celular, ¿sí? Lo que te, en la introducción de los hidratos de carbono hablamos de que tienes capacidades de almacenamiento y capacidad de transporte, estos aminoazúcares, pues, están presentes en la membrana celular, ¿no? Entonces, claro, si tú lo ves, pues, aquí tienes el, 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 la amida, en este caso, que ha sido, que ha sustituido por el, por el OH, ¿no es cierto? Fíjate, aquí tienes otro acá, otro, otro éter, éster, que se nos forma por aquí, fíjate, y ya está. Esas son todas las reacciones de alcoholes que se estudiaron en alcoholes, pues, puedes traspasarlas acá hacia los hidratos de carbono, ¿no? Ya está, entonces, ¿qué reacciones dan los hidratos de carbono? Lo mencionado, pueden formar ésteres, los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos, ésteres y ésteres, tienes la reacción de reducción, tienes la, que es la formación de los alditoles, tienes la reacción de oxidación, básicamente, básicamente, se utiliza la reacción de oxidación para identificar si es que el monosacárido es azúcar reductor o azúcar no reductor, tienes la formación de ácidos y lactonas, tienes la formación de aminoazúcares, los, lo, una de las, de lo interesante de los aminoazúcares es que estos sí son parte como constituyente fundamental de la membrana, de la membrana celular, ¿sí? Y la reacción más importante que tienen los hidratos de carbono es, los monosacáridos, perdón, es la formación del enlace glucocídico, ¿sí? Para que se forme el enlace glucocídico tienes que hacer reaccionar dos OHs, para que se forme el enlace glucocídico tienes que hacer reaccionar dos OHs, el OH del carbono numérico con, pues, otra molécula de OH, ¿no? Entonces, este en medio ácido, en medio ácido, este enlace que se forma aquí que está pintado en color rojo es lo que se conoce como enlace glucocídico, ¿sí? Y cuando se forman los enlaces glucocídicos es ahí donde ya empiezan a participar mucho, por ejemplo, las posiciones alfa y beta de los hidratos de carbono. Por ejemplo, aquí en esta molécula, ¿podrías marcar cuál es el enlace glucocídico? ¿podrías decirme cuál es el enlace glucocídico de esta molécula? ¡Uh! Yo pensaría que sí, ¿no? Fíjate que es este de aquí. O sea, el que parece que es un éter, pero no lo es como tal, ¿sí? Ese es el enlace glucocídico. Bien, ¿qué posición tiene, qué orientación tiene este enlace glucocídico, orientación alfa o orientación beta? ¿Beta? Beta. Sí, porque está dibujado hacia arriba. Perfecto. Orientación beta, ¿no? Ya, acá podemos encontrar los enlaces glucocídicos. Sí, claro, fíjate. Aquí está un enlace glucocídico, que es la unión entre los dos azúcares y aquí estaría otro enlace glucocídico, que es cuando reaccionan, ¿no es cierto?, los OHs de los, de los hidratos, de los, de los de carbono, ¿no? Ya, entonces, hidratos de carbono. ¿Este qué orientación tiene? Beta. Este qué orientación tiene, también tiene beta, ¿no? Es muy importante la orientación que tenga el enlace glucocídico, porque de ahí es lo que nosotros vamos a justificar muchas de las propiedades que tienen los disacáridos. muchas de las propiedades que tienen los disacáridos, que es cuando empiezas a juntar entre sí pues varios monosacáridos, ¿sí? O, les puse esta parte de aquí del enlace glucocídico, esta parte de acá de la, de la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el enlace glucocídico en la, en las células, ¿sí? Pues, no se forma por presencia de un medio ácido. Esto lo podría hacer reaccionar en el laboratorio, ¿no es cierto? Podría hacer reaccionar dos alcoholes a través de un medio ácido, puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Para la formación de éteres, esto recordarán ustedes en las clases de Orgánica 1 que así se formaban los éteres, ¿sí? Les he puesto esto de acá, ¿por qué? Porque, ¿para qué en la naturaleza, en las células se formen los enlaces glucocídicos? No es por medio ácido, sino por desfosforilaciones del ATP. Fíjate, aquí tengo la beta galactosa, tengo que fosforilar la beta galactosa, ¿no es cierto? Fíjate, en el OH se nos pone el fósforo, ¿sí? Estoy fosforilando la beta galactosa, es por eso que el ATP se me transforma en ADP, ¿sí? Luego, pues, dice que se nos une una base la uridina, si tú le ves acá, ¿no es cierto? Adenina, guanina, citusina y uracilo, te recordarás tú que había esto, ¿no es cierto? Por eso viene el UTP, El uracilo trifosfato y se te pone aquí la base, ¿de acuerdo? Entonces, tienes la UDP galactosa y para que reaccione, porque vamos a unir dos moléculas de galactosa, fíjate, aquí está la una galactosa y aquí está la otra galactosa. para formar la molécula llamada lactosa. Seguro que te suena la palabra lactosa, porque dicen todos somos intolerantes a la lactosa. Sí, todos somos intolerantes a la lactosa. Ya les voy a explicar por qué cuando veamos la lactosa, pero aquí estamos uniendo las dos galactosas, si tú lo ves, estamos uniendo las dos galactosas. Entonces, para que dentro de las células se formen en el enlace glucocídico, necesitamos fosforilar y desfosforilar estas moléculas, ¿no? Mientras que por fuera de las células puedes formar enlace glucocídico que se reaccionen entre sí dos OHS, pero en presencia del medio ácido, ¿de acuerdo? Sí, estas dos moléculas que ustedes ven aquí, la uobalina y la amigdalina son moléculas biológicas que están en la parte de la vira, ¿sí? Y pues, para que se hayan formado esos enlaces glucocídicos que antes les simbolizamos como en beta, está en orientación beta, está en orientación beta, necesitamos, ¿no es cierto? Esta, esta, juego de fosforilaciones y desfosforilaciones, ¿de acuerdo? Aquí está puesto la mecánica, perdón, aquí está puesto los pasos de la reacción paso a paso de la formación de un enlace glucocídico, pero considerando el medio ácido, ¿sí? Esto del enlace glucocídico, primero es protonación, si tú lo ves, es una protonación del, de, por estos, estos electrones no combinados del OH contra el hidrógeno, ¿no? Entonces, se te protona el OH, hay un desbalance de las cargas, por tanto, sale el OH, si tú le ves, y pues, luego ya participa la molécula del otro alcohol, ¿sí? Y es así como se forma el enlace glucocídico, este es el mecanismo que lo explica por fuera de las células, ¿no? Este es el mecanismo que lo explica por fuera de las células, ¿de acuerdo? Y pues, esto ya es motivo de otra clase, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas? Pienso que no, en la clase de hoy he estado como sencilla, creo yo, ¿sí? Hemos hecho una revisión de las proyecciones de Howard y las formas furanosas y piranosas de los azúcares, volvimos a escribir la forma piranosa y furanosa de la glucosa, de la fructosa, hablamos de lo que son las proyecciones de Howard, hablamos de lo que es muta rotación, que es de ahí lo que se clasifica en los azúcares en azúcares reductores, de azúcares no reductores, y pues empezamos a ver reacciones de los monosacáridos, formación de ésteres y éteres, reducción, que es la formación de los alditoles, la oxidación y pues la formación de ácidos y de lactones, que es reacción de oxidación, ¿no? Y la formación de aminoazúcares. Entonces, ¿qué reacciones dan los monosacáridos? Oxidación, reducción, las más comunes, perfecto. Aminoazúcares, muy importante también y pues lo que es formación de ésteres y éteres, ¿no? En orden de importancia es los aminoazúcares porque son parte de la membrana celular, luego lo que tiene es oxidación y reducción en sí porque pues te forman otras familias de compuestos que participan en la vida y pues la formación de ésteres y éteres que esas reacciones van a tomar en relevancia cuando estés hablando de los polisacarias. Y ya está, con esto creo que lo tenemos. La clase de hoy día. Hemos explicado el enlace glucocídico que es la unión entre dos carbonos, se ha explicado la secuencia de pasos, ¿no es cierto? Bueno, es que no son muy duplicados, el ácido orgánico 1 también aquí hay mucho que darle la vuelta, sabemos de que en presencia del ácido es lo que se nos forma en este enlace entre alcoholes, ¿no? Y ya la siguiente clase hablaremos de los disacaridos. Ya, ¿alguna pregunta del día de hoy, chicos? Disculpe, profe, yo tengo una prueba, una pregunta sobre la prueba. Ya pasaron las preguntas de las pruebas, pero dime. Sí, pero es que como habilitó la revisión y ya empezó a dar clase y yo recién vi. Tengo una pregunta sobre una respuesta que es de la pregunta que dice ¿cómo se define a un polímero? A ver, Henry Osvaldo Flores también tenía preguntas, ¿es del respecto a la clase o también de la prueba? Ah, no, profe, no, no había ninguna pregunta. Alguien más levantó la mano que habló de manera simultánea. Vamos a ver la pruebita de nuestra compañera. ¿Cómo se llama la compañera que tiene preguntas sobre la prueba? Carolina, tu pisa. Para buscar tu prueba. Tu pisa, tu pisa. A ver, vamos a buscar tu prueba. Carolina, Alexandra. Ay, ya se quedó hasta muerta aquí. Ay, ya. A ver, tu pisa. Ya. Ok. Imagino que me preguntarás por la dos, ¿no? Que la tienes mal. No tengo mala pregunta. Cuatro. Esta. Sí. Ya. Es que yo tenía una duda entre la opción A y la D, por lo que tanto en el script como en las diapositivas de clase mencionaba que es una molécula gigante. Y en la opción D solo dice que es una molécula. Entonces, yo por eso no escogí esa. Y escogí la opción A por lo que habla que es una molécula una macromolécula. No te entiendo. O sea, me dices, o sea, me estás contando por qué te equivocaste. Eso me está diciendo. Sí, en la opción correcta dice que es la D, pero en la opción D dice que es una molécula formada por un gran número de subunidades repetidas unidas por enlaces covalentes. Pero yo no había escogido esa porque en el script y en sus presentaciones dice que es una molécula gigante. Entonces, yo asumí que, como decía, solo molécula puede ser cualquier otro tipo de estructuras. Ya. Entonces, o sea, es que, sí, o sea, me estás justificando por qué escogiste la respuesta incorrecta. Es lo que me estás diciendo, ¿no es cierto? Mire, profe, yo pensé que, como decía, macro, eso lo puedo asumir como si fuera gigante y por eso me equivoqué. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Es que en el script dice que es una macromolécula. Ya. Sí, porque ahí dice es una molécula gigante o macromolécula. Entonces, eso en la opción D dice, en la opción D dice, solo que es una molécula. Entonces tú, a ver, me estás diciendo entonces que la opción D que te marca como correcta no está bien. Si no, está bien. Y eso le estoy diciendo. Ah, ya. A ver, vamos a ver, pues el script. Famoso, macromolécula. Vamos a ver dónde está el script. Sí, molécula grande, molécula gigante, macromolécula. Uh-huh, uh-huh. ¿Dónde estás? Que no te encuentro. Aquí debes estar en esta carpeta. Yo pensé que ya había corregido estas preguntas antes. Vamos a ver. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. 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 ¿Dónde estás? Escripta. Aquí está. ¿Dónde está? Uy, ya no se carga esto. ¿Qué pasó con esto? la diferencia para darse cuenta eso es lo que dice la compañera repíteme que se entrecortó le digo que es diferente una interacción que un enlace si, si, correcto fíjate que no se me abre el script si, si, o sea como ley ya se eliminaría esa opción por la cuestión de la interacción si, o sea tú dices por la segunda parte ¿no? por la segunda parte de aquí es lo que es diferente ¿no es cierto? aquí un enlace covalente que una interacción covalente si, solo que la compañera estaba discutiendo de la palabra macro que se había confundido por la palabra macro eso yo la verdad te digo yo me quedo con la respuesta de que es la que me parece que está más correcta ¿no? pero como les decía en cálculos no sé si fue en cálculos o en otra materia como veo o sea si es que en esta revisión que estamos haciendo no nos ponemos de acuerdo y dicen no pero es que ese profesor es injusto fíjate etcétera 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 ¿verdad? y no están de acuerdo con que para mí la B está correcta pues lo que tendrían es que hacer una recalificación sino escribirle o hacer un oficio a la dirección de carrera diciendo ¿sabe qué? pues no nos pusimos de acuerdo con el profesor yo considero que estoy bien y necesito que me recalifiquen en el examen y ya con eso está eso pues usted envía sus evidencias yo envío las mías y eso deciden dos profesores de la facultad bien no sé si es que tenías algo más Carolina Alexandra no solo era eso profe muy bien doctor disculpe yo también me equivoqué en esa pregunta y por ejemplo o sea yo también estaba entre la respuesta A y la D en parte por lo que dice interacciones covalentes y en el otro enlace covalente pero también en la una decía macromolécula y la otra solo molécula y escogí la A porque en la D solo decía molécula entonces ¿cuál es la diferencia de un polímero con otro con otro compuesto? o sea ¿cuál sería la diferencia si no si no le diferencia por lo que el polímero es más grande? o sea por eso me fui más por macromolécula es que a ver es que a ver el problema no está en la palabra macromolécula o molécula ahí no está el problema el problema está en esto de interacciones covalentes porque molécula o macromolécula es una molécula muy grande o molécula gigante no está ahí la no está ahí la discusión sin de la Adriana sino la discusión está en lo de las interacciones o sea sí 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 lo entiendo por eso o sea por eso yo me fui por la porque interacción o sea según yo un enlace es una interacción no no un enlace es un enlace sí las interacciones son eso de dipolo dipolo inducido ion ion o sea carga 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 dipolo puente de hidrógeno van der Waals esas son interacciones entonces yo pensaría que ahí el problema está en que tienes confundido la palabra el uso de la palabra interacción bueno gracias listo más preguntas chicos no veo manitas levantadas no no veo manitas levantadas ya está entonces muchachos ya lo tenemos sí si no tienen más preguntas pues listo damos por finalizado esto y nos vemos el día de mañana a qué horas a las 2 de la tarde me parece o a las 4 creo que es a las 2 a las 2 nos vemos mañana entonces una buena tarde para ustedes gracias gracias hasta luego gracias 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 Gracias.